Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a The Year Billions Y bueno, pues nada, estamos aquí después de haber hecho otro intento en el prado del cazador fallido Vamos a hacer el enjambre de infectados, que también lo intentamos y fallamos Pero bueno, fue un poco de prueba para ver que era y demás Y bueno, pues creo que tengo que llenar el mapa de soldados y con ello me lo podré pasar Así que no hace falta colocar barreras, yo creo que colocando soldados es más que suficiente Así que vamos con ello, vamos a ir tirando de soldados Hasta que me quede sin punto del imperio y pues vamos con esto Vale, vamos a ver, comenzar la batalla, claro que sí Por cierto, está esto sin volumen, me voy a darme un segundo Ahí lo tenemos con volumen gente Vale, pues nada, vamos a ir colocando por aquí unos cuantos Por aquí otros cuantos Por aquí otros cuantos, ahora vemos como terminamos de dividir a nuestros soldados Porque me vienen bichos por todos lados Pero bueno, quizás este que se venga aquí Y por aquí, por el sur Voy a necesitar unos poquitos más ¿Por dónde vienen antes? La verdad, los voy a adelantar un poquito Cuidado que por aquí también me vienen y no tengo esa zona protegida Habría que llevarse alguno para allá Y bueno, vamos a ver si no lo conseguimos pasar ahora En modo apocalipsis y bueno, con no todos los puntos del imperio que me gustaría Porque no me he basado la misión del prado del cazador Pero bueno, veremos a ver Si veo que no puedo pasarme esto, me tengo que pasar la misión del prado del cazador primero Así que, pues veremos a ver qué pasa De momento, pues aquí vamos a empezar a limpiar Estos los podría adelantar un poquito más Que vayan limpiando por ambos lados Esto es lo mismo, que vayan limpiando por aquí Y a ver si conseguimos limpiar más o menos decentemente Vale Por aquí van a llegar un poquito más tarde Así que de momento podemos dejarlo tal y como estamos actualmente Por aquí sí que están viniendo Y aquí van a necesitar reforzar Al igual que por aquí Van a necesitar un poquito de refuerzo De momento vamos a dejar a uno aquí Que vaya limpiando un poquito Y cuidado aquí que me comen, eh Cuidado aquí que me comen Está complicada la cosa, gente Uff Aquí me están comiendo la tostada ya Vamos a echarle un poco para atrás Aquí lo mismo Aquí lo mismo Me están empezando a comer ya Los zombies Aquí lo mismo No sé yo, eh Si podremos Contra tanto zombie Vamos a verlo Vale, aquí un soldado de momento parece ser suficiente Aquí de momento estamos limpiando Bueno, no va mal No va mal de momento aquí Quizás se me estén Se me estén avanzando demasiado Vale, aquí han llegado ya el soldado Pero lo podemos echar un poquito para atrás Aquí de momento estamos aguantando Aquí me están empezando a comer Vamos para atrás un poquito Y se empieza a complicar la cosa, eh Voy a echar para atrás Nos mantenemos aquí En posición Aquí me están empezando A llegar Y aquí lo mismo Vamos a ver si conseguimos Hacerlo De momento Está complicada la cosa, eh Me están avanzando Bastante a lo loco Yo creo que no me lo hago, eh Creo que no me lo hago, gente Mucho zombie Pocos puntos del imperio Necesito más puntos del imperio Unos poquitos puntos más del imperio Me lo podré hacer No, no me lo hago, gente No me lo hago ni Ni borracho, vamos Ni borracho me lo hago esto Necesito más puntos del imperio Ya le están pegando a esto Y ya me han reventado Ya manco mío Hemos conseguido Nos han quedado 1300 Más o menos Bueno Con unos poquitos más puntos del imperio Y unos poquitos más de soldados Yo creo que puedo hacérmelo Pero para ello me tengo que pasar La misión del prado del cazador Que tanto me cuesta Así que vamos a ir a la misión Porque necesito más puntos del imperio Para pasarme esta encrucijada A nivel apocalipsis Vale, pues nada Vamos a intentarlo de nuevo Gente Es lo que hay Vamos a intentarlo de nuevo No va a decir que esta es la buena Porque Porque quién sabe Pero bueno Voy a hacer todo lo que pueda Por pasarme este mapa ya de una vez Porque Nos está dando bastante Bastante la tabarra La verdad Este mapita Venga, vamos Vamos a hacer El comienzo mítico El comienzo mítico Tres casitas Nuestro comienzo mítico Como ya sabéis Vamos a ir por aquí A ir Pues Colocando a las arqueras Cada una En su En su sitio Y vamos con ello Vale Una por aquí Otra por acá Esta nos la llevamos por aquí Una para arriba Y otra para acá Una por aquí Y otra por acá Vale, pues Vamos Vamos a ver Esta es la buena, gente He dicho que no le iba a decir Pero venga Esta sí que es la buena Me voy a intentar Hacer todo lo mejor que pueda Y con ello Poder pasarnos esto ya de una vez Que ya va sin hora Vale Acaba en el cazador Ahorramos para el aserradero Y vamos con ello Espero que esta vez Sí sea la buena ya Por fin Y Y podamos pasarnos este mapa Es que llega un momento Que me empiezan a venir Un montón de zombies Y no los puedo parar Veremos A ver Cómo consigo parar eso A veces me vienen por arriba A veces me vienen por abajo Y ya no sé qué pensar La verdad Pero bueno Vamos a ir tirando con el aserradero Un par de casitas más Cuando se haga la comida Y vamos con ello Paso de casitas Una cabaña más del cazador Para más comida Y más casitas En cuanto me entre el dinerito Venga Que me vaya entrando el oro Que quiero avanzar Eficientemente Y lo más rápidamente posible Por cierto Estoy grabando Sí vale Está todo bien Venga Cabaña del cazador Por aquí De 20 Y Venga Casa 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 Y me quedé sin comida Pero se está haciendo Vale 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 No vamos mal No vamos mal Vamos a ver Ahora hay que hacer La torre 3 labor aquí Para hacer la cantera Cuanto podamos E ir avanzando con ello Vale la comida está a punto De crearse Vamos con la torre tesla Para acá Vamos con más comida Más comidita Torre tesla Y Para adelante Que vamos Vamos a ver Vamos a ver Si esta vez Si lo conseguimos Tenemos que Amorallar todo bien Y Procurar De De fernengos De las grandes oleadas De zombies Que nos van a ir viniendo Vale Voy a ahorrar Para la cantera Lo antes posible Voy a esperar A la madera Antes de hacer Ninguna torre tesla Ni nada Voy a esperar La madera Para la cantera Y Vamos tirando con ello Vale Cantera Necesito la madera Venga A ver si entra la madera Y podemos hacerla Ahí ha entrado Cantera de 5 Me sobra un poquito Para hacer alguna casa Pero no me caben Necesito torre tesla Bueno La cantera La hemos hecho rápido A ver si podemos sacar Con ello Las tropas rápido Y tener un buen ejército Para cuando Empiecen a venir Oleadas de zombies A nuestra base De momento Pues con lo que tenemos Lo que hay No tenemos torres Todavía No las tenemos investigadas Así que Tenemos que ir Con lo que tenemos Gente No podemos hacer otra cosa Llega el tren Me va a dar Más income Más trabajadores Energía Va a ir necesitando Luego luego ya Así que Va a construir energía Cuanto antes Pues ya la dejamos hecha Y Bueno Pues a esperar A esperar A tener los 20 de piedra Y construir el centro infantería Y avanzando poco a poco Un Un Taro de tesla Por aquí Y ahora que crearé Otra por aquí Y vamos avanzando Vamos con torre tesla Me falta madera Está siendo un problema La madera Venga Que entre la maderita Y vamos con ello Ahí ha entrado Me falta oro Para otra torre tesla Por aquí Y seguir Avanzando Y expandiéndonos Va a necesitar Más comida Vamos a ver Cabaña al cazador Donde va a poder hacer otra Aquí Y de 8 De 8 De 9 De 10 De 11 De 12 De 13 De 13 Aquí Venga pues Cabaña de cazador De 13 Por ahí Terminándose la torre tesla De hecho voy a hacer otra Por aquí Y lo que me sobre Va a ir para casitas Y otro aserradero aquí Y vamos con ello Avanzando poco a poco Vale Casitas 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 Me falta comida Que se está haciendo Así que bueno En ello estamos Más comida Que la comida no falte Vale Por aquí 21 de comida Y por aquí Otros 20 de comida Muy ricos Venga Comida Vamos a tener para un rato Con todo esto que hemos hecho ahora Ahora Más casitas Más casitas Vale me quedé sin Sin comida Pero se está haciendo Vale Y nada Un nuevo aserradero Necesito Que necesito Oro Venga pues que entre el oro Hacemos un aserradero aquí Y ya ahorramos para el Centro de infantería Que tenemos 15 de piedra Primero el aserradero Venga Y ahora ahorrar 20 de piedra Para el centro de infantería Y vamos tirando con ello De momento Bien No se me están colando Los zombies ahora al principio Siempre se agradece Y bueno Me falta la piedra Y el oro Vamos a ver que entra primero Y tiramos ya Con el centro de infantería Me falta el oro Vale A ver si entra Y creamos el centro de infantería Ahí ha entrado Vale Centro de infantería Estamos bien de comida Estamos bien en energía Así que estamos De momento Diría que más o menos bien Dentro que cabe Hacemos alguna casita más Y estamos avanzando A una velocidad decente Pero bueno Veremos a ver que Ya sabéis que esto Este mapa es muy traicionero Vale ¿Para dónde seguimos avanzando? Quizás para acá adelante Puedo avanzar esta Al que era un poco No la voy a avanzar Porque Daros cuenta Que me vienen zombies Por aquí Y hay que tener cuidado Pero pégale al que está más cerca ¿Por qué le pegas al que está más lejos? Bueno Lo vamos a matar Antes de que llegue a la casa Espero Cuidado con este Que es traicionero Este zombie Que se está acercando Por aquí Esta La ponemos Para poner patrullando Un poquito más Para acá Y esta Se siga patrullando Por aquí Y defendiendo Nuestra base Vale Me sobra madera Hay que empezar Mientras me sobre madera Hay que empezar a hacer muralla Cuanto antes Así que Vamos con ello Puerta por aquí Vale Puerta por ahí Y aquí de momento No puedo seguir Porque Hay enemigos cerca A ver si No los cargamos Cuidado con este Que es peligroso Madre mía Mucho zombie Mucho zombie asqueroso Vale Nos mantenemos aquí Nos mantenemos aquí Y tengo Mucha madera A ver Ya puedo Seguir construyendo Bueno Ya tengo esto Hay que sacar Arqueritas Lo que viene siendo ya Vale Empezamos con la muralla Pronto Cuanto antes Mejor Venga Necesito una torre tesla Para seguir expandiendo Por aquí Pero hay enemigos Cerca de este lugar Me dice A ver si conseguimos Limpiar Esta zona Y vamos gastando La madera Que me está empezando A sobrar Vale Por aquí Estaría bien Empezar la murallita También Que nunca tenga Madera De sobra Vale Aquí Están los zombies Que no me permitían Seguir construyendo Por esta zona Vamos a hacer Torre tesla Por aquí Y ahora Me dejarán Si me dejan Por aquí Una puerta Y aquí necesito Torre tesla Para seguir expandiéndome Por aquí Así que Torre tesla Para allá Vale Esta arquerita Vamos a ir sacando Otra Esta que se quede De momento Defendiendo Esta zona Deberíamos estar bien Deberíamos estar bien Veremos a ver Poco a poco Nos vamos expandiendo Y vamos amurallando Hay que estar Siempre Seguro Vale Tengo 20 de piedra Con lo que me gustaría Hacer otro centro Infantería Lo que viene siendo ya Así que vamos a hacerlo El segundo centro Infantería Y con ello Pues vamos avanzando Vale Ha salido arquera No puedo sacar otra Porque me falta oro Por favor Que me vayan saliendo ahí Y esta se va a venir A apoyar un poquito Lo que viene siendo Esta zona Y seguimos Con la muralla Vale Hay enemigos cerca Con lo que hay que Limpiar por ahí Y seguir expandiendo Muralla por esta zona Vale Venga Vamos a limpiar Por aquí Vamos Habría que limpiar Por aquí también Habría que limpiar Por aquí Para seguir expandiendo Y bueno Poco a poco Poco a poco Gente De momento Tengo comida Y tengo de todo Vale Arqueras Que no paren de salir Por aquí No puedo seguir Porque hay enemigos cerca Hay que limpiar Esta zona bien Para hacer la murallita Hasta aquí Así que vamos con ello Vamos a ver Limpia esto Por favor Limpia esta zona Viene uno de los que corren Cuidado con eso Vale Hemos conseguido Defenderlo Venga Mata esto de aquí Que pueda seguir Haciendo muralla Por ahí Que me está empezando A sobrar madera Y eso no me gusta Ni un pelo Que me sobre madera Vale Por aquí La muralla Va a ir para allá Pero claro Necesitamos expandir Por aquí Con lo que va a traer Otra arquerita Para acá A limpiar esta zona Vamos a limpiar Esta zona Y sacamos ya De dos en dos De dos en dos Arqueritas Claro que sí Vale Seguimos expandiendo Murallita Para acá Incluso con otra puerta Por aquí Y otra torre Tesla Que necesitamos Más o menos Por ahí De momento Más o menos Por ahí De momento Y ahora traemos Una arquerita Para acá Bueno Aquí podemos Eso sabía yo Que me iba a venir Un zombi aquí Ya sabía yo Que me iba a venir Un zombi aquí Vale Defendemos esta zona Y a seguir expandiendo Tanto murallita Como demás Vale Por aquí Torre Tesla Me falta el oro Vale Están saliendo arqueras Eso es bueno Que vayan saliendo Más casitas Podría hacer De hecho Vale Pero bueno Esto que vayan saliendo Arqueritas siempre Y con el dinero Y con el dinero sobrante Pues vamos a hacer casitas Esta vez En vez de torre Tesla Vamos a hacer alguna casita más Que nos entre más dinerito Por aquí Y seguimos avanzando Por aquí Uy Esto no le quería dar yo Vale Muralla La muralla Va a venir Para acá Y por aquí Va a rodear Vale Va a rodear La mina de hierro Para ello Necesito una torre Tesla Por ahí Pero no tengo el oro Bueno Poco a poco Poco a poco Gente Vale De momento No se me están colando Por ningún lado Aquí voy a necesitar Un poco de apoyo Extra Para defender esta zona Y por aquí Para limpiar esto Y poder rodear La mina de hierro También Vale Otra por aquí Y esta se puede quedar Tal que por aquí Vale Poco a poco Vamos Defendiendo la zona Vamos expandiendo Y demás Vale Tengo un dinerito Me falta quizás Un poco de energía Pero de momento Para torre Tesla La tengo Venga Siguiente torre Tesla Se vendría Tal que aquí No se si muy arriesgada Veremos a ver Si la conseguimos defender Veremos a ver Si la conseguimos defender Y podemos amurallar Por aquí Cuanto antes De momento Está esto plagado De zombies Y no podemos hacer mucho Venga Arkeras que nos parecen de salir Bueno Solo puedo sacar una Con el oro que tengo Y que me falta Energía Vale Vamos a ahorrar para energía Y un poquito más de comida Que siempre vaya Haciendo falta Vamos a adelantarnos A los acontecimientos Antes de que nos vaya Haciendo falta Y otra que quiera Que vaya saliendo Energía no puedo hacer Porque no tengo El oro para ello Así que de momento Vamos tirando Con comida Una cabaña por aquí Otra por aquí De 23 Que es bastante buena Y terminamos De cerrar por aquí Que no hemos cerrado No hay un zombi Actualmente Aquí Cerrado Vale Hemos hecho esta torre Tesla No sé cómo Porque era un poco arriesgada Pero La hemos conseguido acabar Vamos a ir con Puertecita por aquí Y si podemos cerrar por aquí Me falta Oro Vale Estaría bien ya cerrar por aquí Ya dejamos Un par de zonas Ya medio cerradas Esta arquerita Que apoye por aquí Esta zona Que no está tan cerrada Que apoye un poquito Por aquí Y esta que ha salido Que apoye Un poco Para esta zona Y sacamos dos más Esto que no paré De sacar arqueritas Que luego me va a venir Un gran ataque Y tenemos que estar preparados Vale Aquí hemos reparado Bien Aquí hay que hacer Vale Hay que acabar Con zombies De esta zona Si queremos Si queremos Terminar esta muralla Así que estas dos arqueritas Se irán para acá Seguramente Venga Tengo comida Me falta energía Vale Tengo tres de energía solo Hay que hacer La energía ya Cuanto antes Y una cosa menos Energía Venga Pues Por aquí Por ejemplo Venga A ver si puedo Cerrar por aquí ya Me gustaría bastante La verdad Poder cerrar Ahí estamos Y ahí Está cerrado Ahí está cerrado Y después Se iría a cerrar Para acá Para ello Pues más torres La necesitamos Y limpiar esta zona Para ello Pues arqueritas Por aquí Para terminar De limpiar Todo esto Esta que Apoya aquí Un poquito La defensa De este sitio Y vamos Vamos medianamente Bien Espero Espero que si Vayamos Medianamente bien Bueno La energía se está haciendo Así que mientras Pues voy a ahorrar Para la torre tesla Por aquí Seguir expandiendo Por esta zona Esta arquera Está un poco rayada Aquí La verdad Esta ya no pinta Mucho aquí Que apoye Quizás En la defensa De esta zona Cuidado que viene uno Corriendo Pero acabamos Con él Bien Bien Estamos bien Vale Vamos a ver Energía tenemos Así que Momento de torre tesla Por aquí Y aquí Me falta oro Para más Vale Más casitas Más casitas Venga Una fila de casas Porque me estoy quedando Sin trabajadores No tengo para sacar Otro par de arqueras Así que Esto no puede parar Pero bueno No tengo oro para ello Me lo he gastado en otras cosas Así que momento A esperar Tampoco tengo muchos trabajadores Hasta que no llegue el tren Otra vez Porque estas casas No han entrado En el viaje del tren Vale A ver si se termina Esta torre tesla Y cerramos ya También por ahí Vale Tengo oro Para un par de Arqueritas Para intentar Cerrar Muralla por aquí Vale Me falta torre tesla Por ahí Para terminar de cerrar Para terminar de cerrar Por aquí Una torre tesla Quizás esto Lo cambie por una puerta Mejor Pero me falta El oro Para ello Bueno Si quito uno Pongo la puerta Ahí Ahí la ponemos Vale Vale Vamos a reforzar Aquí Por lo que pueda Pasar Y otra zona Amurallada Y defendida Por alqueras Ahora Ahora pues A seguir expandiendo ¿Para dónde? Vamos a cerrar Por aquí Por abajo Ahora Así que vamos Con ello Venga Torre tesla Me faltan Trabajadores Vale Para los trabajadores Tengo que llegar El tren Y voy haciendo Más casitas Que puedo hacerlas O puedo ahorrar Para el centro De carpintería Para mejorarlas Pero me faltan Trabajadores Para ello Así que Pues más casitas Más casas Por aquí Y me quedo Sin comida Más comida Venga Pues comida Tengo espacio Actualmente Para hacer Yo creo Venga aquí 18 Está bastante bien Por aquí Vale Me falta oro Para hacer más comida Pero bueno Poco a poco Poco a poco Gente Vale Han salido un par De arqueran más ¿Para dónde las llevamos? Pues yo diría Que para esta zona Reforzar ya Toda la muralla Que tengamos Hecha Reforzarla bien Así que Estas que se vengan Para esta zona Esta zona Y estas dos Que se queden En esta zona Vale Bien ¿Me ha dado ya Trabajadores? Sí Vale Pues con estos Trabajadores Sacamos un par De estas más Y la torre Tesla No la podemos hacer Porque no No tenemos oro Así que vamos a aprovechar Para hacer un poquito Más de comida Catorce Catorce Venga Venga bien Estas arqueras Están un poquito Rayadas Ahí van a estar Mejor Vale Tenemos comida Tenemos trabajadores Tenemos Pues de todo Tenemos de todo De momento Así que vamos a ir avanzando Con lo que tenemos Y a ver si Terminamos de amurallar Por aquí Zona de arriba Día nueve No vamos mal De momento Vamos a ver Vamos a hacer Torre Tesla Por aquí Vamos a gastar El oro que tenemos En torre Tesla Otra por aquí Vamos a avanzar Un poquito Las patrullas Para adelante Para acá Porque ahora Vamos a cerrar Por aquí Y por ahí arriba Venga Poco a poco Puedo ahorrar Para el taller De campintería Pero de momento No me hace falta La verdad De momento Vamos con lo que vamos Vale Hay que reforzar Zonas Por ejemplo Aquí Deberíamos estar bien Deberíamos estar bien Pero bueno Pues reforzamos zona Dos arqueritas más Esto que no pare Y vale Esta zona Está bien defendida Esta también Y ahora pues Conforme vayamos a murallan Hay que defender Vale Primero a murallar Vale Esto Vamos a aumentar La patrulla Para adelante Porque vamos a empezar A poner La muralla Para acá Por aquí Y necesitamos Torre Tesla Para ello necesitamos Que entre Dinerito Necesitamos Que entre El dinerito Y vamos Con la torre Tesla Vale Vale Vamos a ir Limpiando Por donde queremos Ir poniendo la muralla Y ha entrado Dinerito Así que torre Tesla Para acá Torre Tesla Para acá Por aquí Ya la tenemos Aquí Hay enemigo cerca Así que hay que limpiar Esto Antes de Poder crear La muralla Por esta zona Vale Ya puedo Cuidado Vale Estamos bien Cuidado Que me vienen Ya aquí Corriendo Cuidado Que me vienen Ya aquí Varias corriendo Y ya sabemos Lo que pasa Con estas cosas Aquí tengo Dos arqueras paradas Cuidado Que no me maten Uff Aquí me han matado A una No me he dado cuenta Que sigue Sigue sacándome Arqueras Ya empiezan a enfadarse Ya empiezan a enfadarse Los zombies Ya empiezan a venir En oleadas Medianamente grandes A ver Tengo mucha madera Tengo que aprovecharla Puerta Y enemigos Demasiado cerca Pero bueno Ahora lo limpiamos Y vale De momento Estas arqueras Patrullando La ciudad Y No Esto no le quería dar Y Quiero Amurallar La zona Vale Vale Donde necesitamos Apoyo Aquí en esta Nueva zona Vamos para allá Un par de arqueritas Más están saliendo Si perfecto Perfecto Aquí están viniendo Las otras Tengo cosas Tengo cosas Para seguir avanzando Venga Torre Tesla Por aquí Para seguir Cerrando la muralla Por esta zona Y por esta zona Lo mismo Vamos a necesitar Aquí otra puerta Y Torre Tesla Que no tengo el oro Para ello Así que a esperar Vamos bien de todo De momento Tanto comida Energía Y trabajadores Así que No vamos mal Vale Esta zona Debería estar bien Defendida Con tres arqueras Esta debería estar Bien defendida También con cuatro Y deberíamos Estar bien Bien defendidos De momento Por aquí quizás Solo tengo una Y esta Que se adelante un poco Para acá Y aquí han salido Otras dos Que van a venirse Creo que estamos Bien en todos lados Poco por aquí Va a necesitar Refuerzo Para cuando Cuando amplíe Para acá Así que venga Las traemos para acá Y que sigan saliendo Cuidado que vienen Corriendo Cuidado que vienen Corriendo Vale bien Las traemos para acá ¿Dónde están atacando? Vale Está esto defendido Debería estarlo Y vale Seguimos Torre Tesla Por aquí hemos dicho Por aquí Y por aquí Hay que cerrar Otra puerta Y cerramos Vamos a estar bien aquí 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 cuidado Aquí cuidadito Con los que vienen corriendo Vale Perfecto Otro sitio cerrado Otro sitio cerrado Vale Día 11 Hay que seguir Cerrando Vale Vamos con ello Reparamos Vamos a cerrar por aquí Vamos a cerrar por aquí Con lo que necesitamos Otra torre Tesla Por acá Y que sigan saliendo arqueras Solo puedo sacar una Con el logro que tengo Pero estas dos Que han salido nuevas Se van a venir para acá A reforzar esta Zona de aquí Vale Espero que no me venga Un super ataque zombie Como suele pasar Y me revienten De momento Va bien la cosa Hemos amurallado pronto La base y demás Venga Vamos a ir sacando hierro ¿Por qué no? Sacamos algún soldado Lo que pasa es que los soldados Hacen mucho ruido Pero bueno Vamos a ir sacando Hierro por ahí Me faltan trabajadores Con lo que tengo que empezar A hacer más casitas Vale Vamos con ello Vamos con ello Por aquí Podemos cerrar ya ¿Verdad? Me falta el oro Vale Estoy pelado Estoy pelado 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 Deberíamos estar bien defendidos Todo esto bien Todo esto bien Aquí quizás me veo Un poco más flojo Así que tú vente para acá De hecho vamos a expandir Por ahí ahora Y Dos más Tenemos madera Tenemos Madera Para Seguir Vale Aquí una puerta Más por lo que pueda pasar Y a cerrar Cuando tenga el oro Para ello A cerrar Cuando tenga el oro Para ello Por supuesto Vale Estamos bien Diría que estamos bien Veremos a ver Veremos a ver Si así es o no Si estamos bien o no Estamos bien Vale Este tren me va a dar Trabajadores Que me vienen bastante bien Para sacar más arqueritas Que necesito un poco de refuerzo En esta zona Y Que van saliendo un par más Y vamos cerrando Por allá Por aquí Cerramos Y te falta cerrar Nos falta cerrar Por aquí Nos faltaría cerrar Por ahí Y todo cerrado Gente Hola Bueno todo cerrado Nos falta Cerrar aquí arriba Otra torre tesla Para poder cerrar Por ahí Y necesito el oro Para ello Pero bueno Estamos medianamente Diría que bien Veremos a ver Si Si es verdad o no es verdad Que estamos medianamente bien Vale Me atacan por aquí Espero que no sea un mega ataque Estos suyos no Vale De momento bien Ya me va faltando comida Por lo que veo Así que Vamos a ir creando comida Que nos falte La comida que nos falte 16 14 5 8 10 18 Vale Con esto debería ser suficiente De momento Para ir tirando Reparamos Y esperamos a que entre el dinerito Para hacer una torre tesla Por aquí Y terminar de cerrar Ya toda la base Ahora hay que poner Doble muralla Porque ya sabemos luego Lo que puede pasar Pero bueno Vale Ya han salido Dos arqueritas más Para donde las traigo Está todo más o menos Bien defendido Para esta zona Que va a cerrar Ahora nueva Y debería estar todo Bien defendido Ahora veremos A ver Si es verdad o no Porque Ya sabemos que luego Pasa lo que pasa Luego pasa lo que pasa Vale Vamos a empezar a cerrar Por aquí también Necesitamos torre tesla Para hacerlo bien Y terminar de cerrar Por aquí Vamos por ahí Con ello Una puerta Que me falta Madera Para la puerta Vale Vale De momento bien Día 12 Estamos ya Encerrados Y Deberíamos estar bien Aquí me falta Que se termine Esta torre tesla Estas tres Que se queden Patrullando Esta zona Y aquí Que vaya saliendo Una más Estas que se quedan Patrullando En esta zona Vale Cuidado Que empiezan a atacarme Pero nada Son pequeños ataques Vale No 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 Demasiado Problema Reparamos Y Tenemos Dinero Tenemos Madera Para Terminar Aquí otra torre tesla Me vendría Bastante bien Para terminar De cerrar Aquí Bien Claro Me quedé Sin madera ¿Dónde me están Atacando? Mira Ya vienen Ya vienen Grandes ataques Ya vienen Grandes ataques Debería estar Bien defendido Esto Han venido Muchos Espero que no Me terminen De romper Aquí La muralla No me gustaría Nada Que eso Corriese Vamos a traer Otra Para acá Vale Creo que hemos conseguido Defendernos Creo que hemos conseguido Defendernos Vale Aquí hay que terminar De cerrar Reparamos todo Lo que esté dañado Y Vamos A terminar De cerrar Por aquí Tengo mucha comida Me faltará Un poquito de energía Quizás ahora Pero bueno Tengo para ello Aquí no puedo cerrar Bien Necesito la torre tesla Que creo que me la habrán destruido O algo por el estilo Aquí O que ha pasado ahí Torre tesla Ya Terminamos de cerrar ahí Cuidado Donde me están atacando ahora Aquí Bueno Venga Que sigan saliendo arqueras Que sigan saliendo arqueras Población 200 Recordad que tenemos que llegar A 600 Es el objetivo Que nos pone Esta misión 600 de población Y no morirnos Claro 600 de población Sin morirnos Por supuesto Vale Esto con 3 arqueras Debería estar bien defendido Esto tiene 3 Esto tiene 3 Esto tiene 5 Esto tiene 4 Esto tiene 5 También Por aquí también Tenemos buena defensa Y por aquí 4 Deberíamos estar todos bien defendidos Pero Así que vamos a ir haciendo ya el grupo Que se va a encargar De Ir expandiéndonos Por aquí Para el norte Vamos a hacer un gran grupo De ataque Para ello Vamos a reparar Vamos a terminar de cerrar Por donde nos queda Que es aquí Terminamos de cerrar ahí Una puertecita más Para que no estaría de más Y con ello Pues me faltan trabajadores Así que necesito casas 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 Casa Casa Y me quedé sin energía Venga Pues hacemos un molino de energía Que necesito trabajadores Pues nada Tengo que esperar a que terminen las casas Para la energía Primero Esto es el grupo ya de ataque Que me estoy formando Necesito trabajadores Urgente Necesito que llegue El tren Cuanto antes Vamos sacando otra Vamos a sacar un soldado Y a esperar a que llegue el tren Vale Hay que empezar A hacer doble muralla Cuando me vaya sobrando madera Por donde me vaya a expandir Es decir Por aquí arriba Por aquí arriba Vamos a empezar la doble muralla ya Que luego Los agradece Luego se agradecerá Claro que sí Vale Aquí llega el tren Con trabajadores Para hacer la energía Y para seguir sacando Arqueritas Y soldados O lo que sea Vale Cuidado que vienen aquí ya corriendo Enfadados Deberíamos estar bien Vale Tengo los trabajadores Sí Venga Pues necesito energía Cuanto antes Por aquí De hecho voy a hacer un par de molinos Y ya me olvido de la energía Por un tiempo Y tú Ves sacando Un par de arqueritas más Cuidado que están empezando A venir ya Furiosos Ya vienen Ya vienen por aquí Fuertes Uf Ya están Ya están aquí Ya están aquí Parece una película Miedo ¿No? Vale Pues vamos a ver Buah Se me cuelan aquí Se me cuelan Ya se me está liando Por arriba Ya se me está liando Hay que hacer Muralia de seguridad Llevar a estos allí Y ya se me han colado No han tardado mucho No Es que en un momento En un momento Te alían No tengo oro Y no tengo oro Vale Vamos a ver Que me entre oro Porque necesito hacer Una muralla de seguridad aquí Lo que viene siendo ya Vale Vale Vale, tengo oro Tengo madera Muralla de seguridad por aquí Por favor Porque se está liando Se está liando ya Me quedé sin madera ¿Conseguiré poder parar o qué? ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que los podemos parar o que no? Más rápido que he ido ahora Pues no puedo ir La verdad Ya Ya si no los consigo parar ahora Ya no sé qué hacer Corre Corre Y corre Voy a hacer Una tercera muralla de seguridad De hecho Claro Esta torre Tesla Está desactivada Porque no le llega La red eléctrica Por ningún De esta De aquí Entonces tendría que hacer Una torre eléctrica aquí Para hacer una tercera muralla de seguridad De contención aquí de seguridad Pero no me llega el oro No me llega el oro Para ello Estamos mareando un poquito Tengo el oro ya Ahora me falta la madera Vale Vamos a seguir mareándolos Fijaros lo que viene por ahí Gente Fijaros lo que viene por ahí ¿Por qué no me entra la madera? Es una buena pregunta también Que me estoy haciendo ahora mismo Vale Ya tengo madera Vale Vamos por ahí Vamos con torre Tesla Para acá Para hacer Una tercera muralla de seguridad A ver Necesito refuerzos Necesito los máximos refuerzos Que pueda para allá Porque esto está complicada La situación Está bastante complicada La situación Aquí se han quedado Un poco empanados Eso está bien Y necesito hacer Una tercera muralla Incluso de seguridad Por aquí Por si Se me cuelan de esta Si se me cuelan por aquí Que es probable Y por aquí Se me van a colar Por supuesto De hecho Están a punto de entrar Y esto no se va a terminar A tiempo Ya se me han colado La torre Tesla No está terminada Y ahora No me digas Que no tiene energía Bueno Pues tampoco Tiene energía Qué bien Me falta madera Cómo no Y aquí Pues puedo Quitar esto Para poner una puerta Me falta madera Madre mía Qué desastre gente Qué desastre gente Se me colaron Pues nada No me consigo Pasar este mapa Me llega siempre Un ataque por aquí Por el norte Que no consigo parar Pero es que No se acaban nunca Los zombies No se acaban No acaban de salir Yo no sé Cómo pararlo ya Bueno He estado cerca esta vez Pero aún así No es suficiente Nada Ya se me han colado Las casas Uy He estado cerca Si no se Me llegan a colar Aquí en las casas Quizás me podría Haber aguantado Un poco He estado cerca He estado cerca Esta vez Pero no No ha podido ser Está cerca esta vez Pero no ha podido ser Pues nada Eh Pues vamos con el Intento 102 En el próximo episodio Claro Aquí al final Los he conseguido parar Pero se me han colado Por aquí Y me lo han liado Se me han colado por ahí Me lo han liado Bueno si Venga Venga a acabar conmigo Y bueno Pues nada Lo dicho Vamos a dejar El episodio Por aquí En el próximo Lo intentaremos De nuevo Es que necesitamos Esos puntos de imperio Para pasarnos La escaramuza A otra De los otros zombies Porque necesito Más soldados También para lo otro Y este juego En modo apocalipsis Es un infierno No me consigo Ni pasar Una de las primeras Misiones Pero es que Es que esta misión Me faltan recursos Por eso no me la puedo pasar Me faltan tener torres O algo Porque Me viene un cacho ataque Por ahí En el día 14 No estoy preparado Y más rápido que ahora No puedo ir No estoy preparado Y Dios Me entran en la base Y me revientan Me comen entero Pero bueno Lo intentaremos ya De nuevo En el próximo episodio Eh Será en el próximo episodio Que no lo pasemos Veremos a ver De momento Lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Si es así Dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego